Sebastián, bueno, jornada de trabajo hoy junto a Luis Jauc, con algo que ya venían desarrollando en nuestra localidad que era la recepción de productos electrónicos. Exactamente Sergio, así como bien vos decís, estamos dándole cierre formal a la campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos que hemos realizado en días pasados junto al municipio de Asencamp, Bobril y María Grande, sumado al de Cerrito. Hemos dado una finalización formal de lo que fue esa campaña donde, bueno, quien hizo el traslado de todo el material fue el municipio de Asencamp que puso sus vehículos y bueno, entonces a ellos le entregaron equipos de informática, cuatro equipos puntualmente, uno a cada municipio así que bueno, en este caso Luis vino a acercar el que era correspondiente a nuestra localidad. Luis, bienvenido a Cerrito de esta mañana, una campaña que sirve mucho, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, exactamente. La idea de esta campaña era, bueno, en principio comenzar a trabajar entre municipios empezar a gestionar por ahí los residuos que son especiales de una manera asociada, teniendo en cuenta los costos y creemos que, bueno, este trabajo con Basura Cero, que es una ONG de Buenos Aires, de Saladillo, Buenos Aires es el primer paso en esta gestión y en este trabajo, ¿no? Bien, ¿cómo lo evaluás vos? La verdad que muy bien, cumplió con todas las expectativas, la recolección fue buena, las localidades pudieron organizarse cada una como lo habíamos pautado y el viaje se realizó en total conformidad. Bien, son elementos que habitualmente están dando vuelta a nuestras casas y que no sabemos qué hacer y a la hora de, bueno, tenemos estas buenas oportunidades, ¿no? Exactamente, la campaña involucró todos los elementos eléctricos y electrónicos que por el desuso y bueno, como bien decía Sebastián, la ONG nos otorgó a cada municipio un equipo de computación sumado al manifiesto en donde se especifica qué es lo que se entregó, los kilos y el tratamiento que van a tener esos materiales, ¿no es cierto? Luis, una computadora que es tomada de las que están en desuso y se la pone en marcha, ¿no? Exactamente, lo que hace la ONG justamente es recibir los elementos en desuso, los desarman, tienen técnicos especializados que lo que hacen es con las piezas que todavía tienen utilidad vuelven a armar nuevos elementos y esos son los que entregan una vez que se termina con el viaje, ¿no? con el trabajo. Bueno, Sebastián, ¿y cerrito cómo ha sido la tarea? Bien, la verdad que sí, una respuesta bastante positiva, si bien por ahí un volumen por ahí menos de lo pensado, ya que era una demanda que nos hacía la localidad, el pueblo, pero bueno, así todos alcanzamos a recolectar algo de 1.500 kilos aproximadamente, Luis, porque tenía un registro de los 5.000 y pico que se entregaron, un poquito, 1.520 aproximadamente fue la cantidad que se juntó acá en Cerrito, así que como para hacer una primera campaña, la verdad que el saldo es sumamente positivo, obviamente, todo este tipo de campañas y de tareas que se realizan son productivas, siempre son positivas y bueno, lo que hablamos hoy temprano con Luis también, es un puntapié inicial, seguramente la idea sería hacer un poco más seguida, pensábamos en un principio a lo mejor hacer algo anual, porque los volúmenes por ahí, para que realmente valga la pena el traslado además, así que calculamos que en periodos de 6 meses, ya lo sumo un año, haríamos otra campaña similar, a ver si también seguimos con estas tareas. ¿Volveríamos hasta a esto que es interesante? Seguramente, seguramente, porque a ver, es un bien que se sigue consumiendo y que se sigue descartando, entonces bueno, hay que darle solución, así que bueno, esto creemos que es la forma más correcta, o la beta que puede llegar a emplazarse desde el municipio, en conjunto con otras localidades, así que estimamos que lo vamos a seguir haciendo. Bueno, no le robo más tiempo, le agradezco a los dos. Agradecido a ustedes, Sergio. Muy buenas tardes, Cerrito. Muchas gracias.